La red, Carlos Malís, en la noticia comentaba, todo lo que pasa, ¿no pasa? ¿y por qué pasa lo que pasa? Buenos días, gracias chicos, y bueno, y esa es la cuestión, explicar primero lo que pasa, y por qué pasa lo que pasa, porque no es agradable que uno tenga que dar informaciones y explicaciones, por qué un rector de la Universidad Nacional de San Juan ya cobra espacio a través de la información en los medios nacionales, porque ha llegado a su segundo procesamiento, evidentemente esto no le puede agradar a nadie, pero que detrás de todo esto hay una historia, donde Nacisi es el eslabón final de una cadena de destratos que se viene produciendo contra, fundamentalmente, un grupo, una camada de ingenieros brillantes que pasaron por esta provincia y que demostraron que era posible la reforma universitaria, la venta de conocimiento, la transformación inclusive tecnológica de la provincia, y algo que es fundamental, y que lamentablemente parece que se perdió, podríamos decirse extravio porque podría volver, pero por la mentalidad, y por la forma en que se manejaron las cosas se habría perdido, por la forma en que se manejaron las cosas se habría perdido, que es el recurso humano, ustedes recuerden que el mundo hoy se desarrolla básicamente por la ingeniería, la ingeniería es lo que menos se estudia en la Argentina, o al menos los argentinos dejaron de estudiar ingeniería porque es matemática, porque es engorroso, fueron a las ciencias blandas, es un país que el 20% de esta sociedad se atiende con los psicólogos o los psiquiatras, imaginan ustedes esta situación, pero en ese momento el Instituto de Investigaciones Mineras, IDEM, San Rudol, Mata, Armillán, la camada de ingenieros brillantes, en ese momento le daban a San Juan un piné, una estirpe de categoría internacional, lo que hubiera sido esta provincia, Ucronía, es decir, lo que no fue, lo que hubiera sido hoy, si se hubiera seguido, si se hubiera apoyado ese proyecto que fue realidad tecnológica en el mundo a través de San Juan. Hoy lo tenemos anacis y procesado, ya se hicieron eco los medios nacionales, empezó el diario La Nación, pero esto no deja de ser en alguna medida también anecdótico porque en realidad van pasando los años, queda todo destruido y no se hace absolutamente nada para revertir esta situación, aunque tardía la justicia llega, pero cuando la justicia es tardía, la gente pregunta, ¿es justicia? Ese es un gran tema y hay que analizarlo. Y en el libro Los Perseguidos, la primera inspiración que tuvo José Mata fue que no se llamara Los Perseguidos, que se llamara La Última Clase. Después está incorporado ahí en el libro, La Última Clase porque quería volver a empezar. Los que hacen el bien, los que vienen a este mundo a crear, siempre quieren volver a empezar. Ahora es lamentable cuando uno tiene que volver a empezar siempre en un espacio de mediocridad, de egoísmo como quedó demostrado. Bueno, ahora la situación es esta. Quiero estar a algo que es importante. La justicia es tardía, entonces ya no es justicia. Puede ser. Hay una aclaración porque ayer preguntaba Rolly Olivera, me interesa este tema. El Instituto de Investigaciones Mineras pertenecía a la universidad, por supuesto. Pero, ¿quiénes lo crearon? Mata, Rudolf, con el apoyo de Millán. Ahora, ¿quién producía, quién traccionaba económica, intelectualmente y todo lo demás a la universidad? El Instituto de Investigaciones Mineras. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos cuando ellos fueron absueltos? Cuando, lamentablemente, fueron difamados. Y en una sociedad así no se sale fácilmente de la difamación sin dejar la vida, los proyectos tirados al azar. Con un mundo que los prestigió, los represtigió, se los quiso llevar Japón, Rusia, Estados Unidos. Y aquí vinieron como Favaloro a tratar de instalar el desarrollo y los desecharon, los maltrataron, los persiguieron. Toda esa gente que hizo eso, algunos están muertos, otros están vivos y otros son muy vivos o se hacen los vivos. Pero, ¿quién ganó con todo esto? ¿Quién perdió con todo esto? Perdió la sociedad, perdió las generaciones que vienen, perdió San Juan, perdió la historia. Fíjense esta imagen que tenemos hoy. Es degradante, un rector que llega al orden nacional a través de las informaciones que tiene este segundo procesamiento. Pero antes de él, hubo muchos rectores que también destractaron y destrataron también a toda esta camada de ingenieros que dejó lo mejor para San Juan. El instituto fueron ellos. Es como decir, por ejemplo, haber tratado de hacer un peronismo sin Perón. El peronismo es Perón. Radio La Red. Es Sergio Eibel. Es él, la verdad. Bueno, tratar de hacer las cosas, tratar de enhebrar un proyecto, de llevarlo a cabo, sin los mentores, sin los fundacionales, sin los creadores de vino en esto, en una facultad como es la de ingeniería, que prácticamente hoy nadie le trae proyectos para investigar, para crear. Nadie le trae, menos aún cuando aquel instituto, fíjense ustedes, la Comisión Nacional de Energía Atómica, para buscar un reservorio sobre los residuos nucleares, todo esto que hay que sacarlo del esquema y todo. ¿A quién buscó? Y buscó al Instituto de San Juan. ¿Y por cuánto? Hizo un contrato por 10 millones de dólares que entraban a la universidad. Fíjense lo que generaba, más tantas otras cosas que generaba. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? Que a veces el tren, en todos los órdenes de la vida, hay trenes que vienen, pasan una sola vez, y no vuelven a pasar más. Lamentable es que la sociedad desconozca eso. Y lamentable es que ese tren haya sido descarrilado por apetencias políticas. Bueno, entonces, con relación a lo que decía Rolly ayer, después de tantos años con justicia tardía, ¿tendríamos que hablar de justicia? Bueno, cuando falta la justicia, nace la literatura. Literatura que hoy está cumpliendo la decisión de matar frente al Consejo la última vez que fue, porque estaba muy enfermo. Están esperando a que me muera, pero esto lo va a conocer el mundo. En San Juan, todavía no se enteraron, o miran por otro lado, se van a enterar a través del conocimiento del mundo, de la nación, del diario, de la obra, que se está vendiendo en todo el país, y en el mundo a través de Amazon.com, y que por rebote va a venir aquí a San Juan y un día se van a enterar. Cuando se enteren, ya habrán pasado varias generaciones, se habrá perdido la fantástica prerrogativa de que San Juan podría haber sido una de las provincias tecnológicamente más desarrolladas en cuanto a ventas de conocimiento de la Argentina, y que se transformó en una distopía, en una ucronía, lo que podría haber sido y que nunca fue. Y los que están en contra de la tecnología, los que detractan la tecnología y todo lo demás, con todas las fallas que puede tener el desarrollo tecnológico, bueno, los que están en contra de la tecnología, se tienen que dar cuenta, justamente por eso y por la corrupción, hoy no solamente tenemos estos casos, sino que tenemos un submarino en el fondo del mar. Gracias. Hasta mañana. La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Marís. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.